¿Qué pasa amigos de YouTube? Aquí vais a ir en un nuevo vídeo de los retos de los suscriptores Esta vez tenemos un reto curioso, un poco más fácil, habéis bajado un poco el nivel en los retillos de este episodio No está nada mal porque vamos, el último que recuerde fue un poco difícil Hay un reto que tengo pendiente desde el primer capítulo que es con ApeX, Bright y con Vanos Que me lo dejó solo 100% anime, se llama, creo que algo por el estilo, no estoy seguro Pero de momento no puedo porque es que mira, Vanos está bien de nivel y al 50, Bright ya empieza a bajar un poco Pero es que ApeX está al 35, entonces ahí estoy perdiendo un montón de nivel del equipo Y lo suyo es tenerlos aunque sea al 50 o 55 para encontrar algún rival al 60 y tener alguna posibilidad Y bueno, vamos a recoger el oro y os cuento que reto me habéis dejado esta semana El de esta semana es algo que no es nada del otro mundo, de difícil No me habéis puesto ninguna restricción tampoco en cuanto a las habilidades Cosa que me enorgullece un montón, puedo utilizar todas las habilidades Algo magnífico y que deseaba ya que en algún vídeo me dejarais utilizar todas Y bueno, pues el reto está por aquí, en los legendarios que tenemos por aquí Y son a Lerneant, a Soncuki y a Chilvil Este es el reto que me habéis dejado, me lo ha dejado Brian Gamer Había otro que era por el estilo pero creo que era Lerneant, Soncuki y en vez de Chilvil era Supertomato Pero he cogido el otro porque tiene más likes y sinceramente también porque está un poco más roto mi equipo Pero bueno, tampoco es que esté nada del otro mundo De no marcarse un Kuki al 40 que es el problema ahora mismo para el equipo Pero bueno, se puede, se puede Teniendo un Chilvil al 70 y le hernean al 70 algo se puede hacer Y vale, vamos a cambiar aquí el equipo El único que habría que quitar de aquí es a Baltasar Que por cierto me habéis dicho que tengo que meterle una runa de velocidad individual Como a todos los atacantes Y vale, aquí tenemos a, no a Supertomato, no a Soncuki Fuera, Supertomato, Soncuki, aquí, perfecto Y vale, vamos a buscar Ay, que me ha venido un erudillo, por Dios Había otro reto también, estaba gracioso Que era de equipo, que era el equipo tinieblas Pero no lo he hecho porque No porque no quisiera, sino por el simple hecho de eso De que este era el que más me gustas tenía Y a ver que tenemos por aquí No sé si la velocidad de equipo Este va a superar la de Soncuki Es la que menos tiene El hernean tiene por un tubo Y venga, vamos a probarlo Oye, mira, la primera y toco con el primer rival Le encima le sacamos niveles de ventaja con los otros ¿Por qué no? Poderes confluentes utilizamos por aquí Perfecto Cataclismo acuático ¿Qué podemos utilizar aquí? A ver Tienen su Nissan Que imagino que es el que más daño me va a hacer Bueno, tú sabes, 2000 Ah, no, este es el que más daño me haría ¿Este tiene anticongelamiento? No Pues creo que voy a utilizar Es que no sé si he utilizado un or de pingüino Ah, con agua colateral Lo mato Y encima Puede que he congelado alguno de los otros Vale, ha habido mala suerte No lo he congelado Pero bueno, no pasa nada Podemos aguantar dos hostias de Nissan y de Minotauro Soncuki, no sé Pero Chilvil y Lernean 100% seguro que sí A ver qué es lo que hace este Minotauro Si no me matas a Soncuki Sería la hostia Pero Perfecto, no me la mata Aunque bueno, utiliza escudo así que no sé qué era mejor Lo que vamos a hacer es utilizar triple mordida por aquí Para quitarle parte del escudo Y hemos tenido suerte porque le hemos noqueado Ya le hemos quitado el escudo entero Perfecto Y ahora con Soncuki Oh, es hora de cocinar Pro que mucho año especial Todos los enemigos Pues noquearlo Pues perfecto Pues lo utilizamos del tirón Ahí le he tirado un poco de Mini Magdalena De Mini Soncuki Le bajamos la vida Perfecto Es verdad, no sé en verdad por qué lo utiliza Porque Minotauro tiene Antino Putada Bueno, vamos a utilizar el honor de pingüino Lo congelamos Le quitamos ya el escudo Y ahora sí que perfecto No nos van a atacar ninguno de los dos Vamos a utilizar el poder de veneno Por añadirle un efecto más Bueno, en verdad no le hemos añadido un efecto más Ya lo tenía de poderes confluentes Pero bueno Al menos le hemos quitado vida Que era en verdad lo que importaba Pierde turno Nishan Hostia Minotauro muere, es verdad Por los efectos No me he dado cuenta Y pierdo turno de Lernean No pasa nada Porque igualmente Chilvil ya de una hostia Con Agua Colateral O alguna otra habilidad lo matamos Con Cataclismo Acuático, por ejemplo Sí, lo matamos Es que le ha quitado 9.300 de vida Y venga, 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 venga Que esto se pone interesante Primer combate ganado Ya nos faltan solo ganar otro más Para ganar el reto 247.000 de oro Y 8.000 de comida Está perfecto Sinceramente está perfecto Los reyes de la batalla ganados La recompensa número 2 2 millones de oro Voy, muchas gracias Vale, nos toca 10.000 de oro Vale, ya eso hubiese sido Buena suerte si nos hubiera tocado Gemillas o algo por el estilo Pero vamos, eso pasa pocas veces Vale Por cierto, antes que nada Me gustaría dar la advertencia De que luego en un rato Después de que se suba este vídeo Voy a hacer un directo de Clash Royale Casi seguro Aunque sea de media horita Tampoco lo voy a hacer muy largo Para Para traeros No vídeos secundarios Porque antes ya traigo Con mismo vídeo Pero Ya que os prometí Que este fin de base directo Y ayer no pude Con el pedazo de directo De mismo De 3 horas 43 minutos Cabrón Pues entonces Vamos a tener que Hacer el directo Hoy Y bueno Vamos a ver que rivales Nos encontramos Vale Nada De momento son muy fuertes Eses son cookies Y al nivel 100 de gratis Oh Voltais Cada vez que te veo Me entran unas ganas De tenerte a mi lado Pero no va a ser posible Hasta Dentro de 7 niveles Me quedan ya Creo Ya me quedan poquito En verdad Ahora que lo pienso Si Si no me confundo Creo que me quedan Solo 7 niveles Para poder tenerlo Y vamos a ver 3 rivales más Si no toca nada Así Asequible Pego un cortecillo Y ya está Porque si no Voy a tener aquí Aburridísimo Último intento Y Nada Pues ahora Cuando haya encontrado Algo más interesante Volvemos Vale chavales Tras 3 años y medio Más o menos He por fin Conseguido encontrar Un equipo decente Los 2 vanos Y H2 Delirio Vamos a darle a luchar A ver si hay suerte Y les podemos ganar Yo creo que si Empezamos Vamos a tener siempre La ley de la ventaja Con Lernea A la hora de utilizar Poderes confluentes Y con Chirvil A la hora de intentar Congelar Incluso matar a alguien Vamos a utilizarlo Aquí en H2 Delirio No hemos congelado A nadie Que pena Tío Vamos Pues ahora vamos A comer mucho daño Son cookies Casi seguro Que nos los van a matar En efecto A la primera Hostia De vano A tomar por culo Y Oh perfecto Se muere H2 Delirio Vamos Lo hemos calculado Perfecto Es que no estaba seguro Si lo iba a conseguir Matar o no Pero bueno Si lo hemos conseguido Así que pierde turnos Subanos Vamos a utilizarle Triple mordida Vale No lo hemos conseguido No queda Igualmente vamos a tener Otra oportunidad Bombardeo Corcuoso Y No sé si se moriría De los efectos Yo creo que no Pero Vamos a cargarnos Mejor al otro vano Y no lo quitamos Ya de encima Agua Hostia Que jugada padre Lo deja 40 de vida Se muere de efectos Y ahora pasamos el turno Del otro Dos Del otro vanos Y mira Pa 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 Victoria Ganamos el reto Madre mía Que paliza La verdad es que lo dije Este reto era bastante fácil Ya que al no tener restricción De habilidades Con los tres monstruos Son cookies Da igual que lo tenga Nivel bajo Que un chill billy Lernean Bien utilizado En estos niveles Se nota Además si encima Cojo contra monstruos Un poco más flojos Que los míos Y bueno Otros 200.000 de oro Y otros casi 8.000 de comida Que nos robamos Vamos a tirar aquí La ruletilla Nos resarcimos De la derrota Del último episodio Del último reto Y vamos a buscar Un último combate Para ver si conseguimos Ganar 3 a 0 Y oh No me cargan los monstruos Pero imagino que Voy a pegar aquí Un breve cortecillo Y ahora cuando haya encontrado Unos rivales Más asequibles Y haya cargado todo Volvemos chavales Vale chavales Iba a buscar un rival Que tuviera monstruos Al nivel 65 70 75 Algo que fuera más fuerte Pero es que Cuando te toca esto Con tanta comida Tanto oro Para robar Y tan fácil Hay que atacarlo Lo siento San Pero vamos a atacarte Vamos a empezar Es con poderes Con fluentes Vamos este combate Me lo voy a ventilar En 0 coma Vamos con chill bill Agua colatera En verdad no debería Utilizar ni agua colatera Oh Mira vamos congelado Atashake Perfecto No vas a atacarme Te vas a quemar Te vas a envenenar Un poquito Y ahora Con chill bill No voy a poder matar Al otro Aquí no Creo que no Si bueno Si lo puedo matar Hostia la lia En verdad Se va a morir de efecto Y mi pobre Suncuki Para una vez que va a tener Oportunidad de atacar No va a poder atacar Aunque podríamos Intentar Vamos a intentar Pasar turno Para que al menos El pobre Suncuki Al menos el pobre Suncuki Ataque No digo yo Es que si no va a ser El combate En el que Suncuki No ha atacado Ah bueno no Espérate Si lo utilizo Utilice la habilidad Especial suya Creo antes Cuando salió Si no me equivoco Igualmente Vamos Suncuki Confío en ti Estás confundido Más te vale acertar Hostia Acá tira la habilidad Del tirón Yo quería leer Lo que hacía Me cago en todo Da igual Utilizamos poderes Confluentes Otra vez aquí Básicamente Para que se muera Ahí está Modo de efecto Que es donde más duele Y nada Reto que nos llevamos Para la saca Es decir Que os prometo Que no he rechazado Ningún monstruo O un monstruo equipo Al nivel 70 por ahí No es que me los haya buscado fáciles Sino que hoy ha sido Un día de suerte Hoy por 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 equicircultancia Me han tocado Rivales niveles 60 65 Creo 50 Creo que eran Las otras victorias Y hemos podido ganar Fácilmente el reto Nos llevamos 15 copillas 200.000 de oro Y otros 8.000 de comida Madre mía De comida Como no Hemos puesto Vamos a tirar esto Por aquí Monedas de laberinto Y 50 Perfecto Vale Pues nada Ha sido un reto Facilillo Por así decirlo No ha estado No ha estado Nada mal Me ha gustado Para el próximo episodio Para el próximo reto Si puedo Intentaré subir a Ape X Y a Bright Si es que puedo Porque aquí ahora mismo Tengo a M2 Weaver Que lo tengo Prácticamente en 4 horas Se me va a eclosionar Y no tengo comprado Ni el hábitat legendario Porque me tengo que comprar La isla Y encima Se me acumulará El legendario del laberinto De los 7 pecados capitales Que tengo ya ahorrado Unas 700 fichas Por ahí 742 Correcto Y me las estoy ahorrando Para un event Para los descuentos Tengo que Buscarlo bien Cuando son los descuentos Esta semana Para cuando haya descuentillo A grabar episodios Y bueno Espero que os haya gustado El vídeo Ya sabéis Si queréis probar vuestro reto Dejadlo por los comentarios Aunque el próximo Yo creo que ya está ocupado Para nuestro amigo Solo 100% anime Ya sabéis El típico me gusta Anima un montón Y nos vemos en el próximo episodio Y hasta la próxima chavales Adiós